El alcalde de los bugueños hizo alusión a la agenda real que se cumplirá a partir de este lunes cuando llegan las 10 candidatas del reinado nacional del azúcar a la capital de los Vallecaucanos. Bueno y arrancamos con los medios de comunicación una rueda de prensa regional en Cali, ahí en Confenalco Valle. Por supuesto que llegarán 10 candidatas de UGA, de Cali, del Valle, de Cartagena, de Sucre, de Caldas, Quindío, Antioquia. Bueno, 10 candidatas que engalarán este reinado del azúcar, esperemos la masiva participación de la gente, entrada gratis al evento el próximo martes, vestido de baño y por supuesto la elección y coronación el próximo viernes 21 a las 6 de la tarde allá en la estación del ferrocarril, entrada totalmente gratis. ¿Precisamente ninguno de estos eventos tiene costo para la gente que disfrute? Por supuesto, esta es la feria incluyente, participativa, esta es la fiesta que nosotros siempre queremos hacer con nuestra gente de Guadalajara de UGA.